El Word Screening es el escrutinio o validación de la palabra formada. Vamos a determinar si la palabra compuesta que hemos elaborado es correcta o apropiada para ser insertada en un glosario técnico. Para esto vamos a responder a las siguientes preguntas. ¿Es la combinación acertada? ¿A qué se refiere tu palabra? Esta palabra tiene una definición. Vale la pena colocar esta palabra en un diccionario. Puedes encontrar varios ejemplos de esta palabra. Tomemos como ejemplo la lámina con la palabra clave company y podemos apreciar que en la columna con la palabra modifier se encuentran una lista de palabras con las cuales se pueden hacer combinaciones. Sin embargo, muchas de estas combinaciones no son válidas. A partir de la columna de modifiers con la palabra clave company se podrían realizar estas palabras. Few companies, most companies, several companies. Pero estas tres combinaciones no son válidas porque no transmiten ningún tipo de conceptos, ningún tipo de definición. Por el contrario, las combinaciones global company y recruitment company son combinaciones válidas, son combinaciones que merecen ser insertadas en un diccionario. Porque tienen una definición y se refieren a una entidad, se refieren a un concepto específico. En cuanto a la traducción, pueden utilizar los recursos disponibles en la red. Por ejemplo, el traductor de Google. También pueden utilizar el traductor del diario del país. Pueden acceder a través de la dirección disponible. También está este, el servicio de Lingue. Es bastante bueno. En cuanto a la pronunciación, pueden utilizar esta página, How to say, donde pueden colocar en el buscador la palabra que quieren saber cómo se pronuncia. Esta es la dirección web disponible. También pueden utilizar esta otra página que se llama How to pronounce, a través de esta dirección electrónica. En cuanto al uso de la palabra en una oración de ejemplo, es muy importante que cada palabra investigada pueda expresarse en una oración de ejemplo para apreciar con más claridad su significado. Para ello, vamos a utilizar los operadores de búsqueda entre comillas y el asterisco. El uso de las comillas permite buscar exactamente la combinación establecida en la palabra compuesta, en múltiples casos en la red. El asterisco permite integrar a la búsqueda cualquier variable textual que acompaña la búsqueda entre comillas. También podemos integrar a la búsqueda frases o marcadores textuales de definición como Is, Is Known As o Is Defined As para encontrar una oración que explique la palabra. En este caso hemos encontrado una oración que es bastante explicativa y la tomaremos como oración de ejemplo. Es recomendable que la búsqueda se enfoque en encontrar una oración de ejemplo que sirva como definición o se aproxime a una definición de la palabra elaborada. Por eso, les recomiendo que incorporen en la búsqueda una combinación de operadores y frases que le permitan encontrar una oración explicativa ideal. Una vez seleccionadas un par de oraciones de ejemplo para cada palabra, no olviden guardar y hacer referencia de la fuente o dirección electrónica de donde fue tomada la oración. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!